¿Quién habla? Hay que ir Ah, no los puedo escuchar Hola, hola Hola, hola Resid 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, villano, cuando entré Pero bueno No me acuerdo que te uní Ya, estoy viendo ¿Se puede jugar a máxima resolución nativa? ¿O solamente hay limitada? No sé cómo estaría jugando ¿Juega como vos quieras? Hay juegos en los que pongo La nativa y Me sale desconfigurado O sea, el selector aparece a un costado En este caso, aparentemente, está bien Baja, media, alta, épico A mí me lo da todo épico Pero tengo que bajarle a alto Porque no me lo da la computadora ¿Ah, sí? Que no está muy bien utilizado En sí no está muy bien utilizado Igual, ya no tengo la computadora de la NASA A mí me mandaron uno de un geriátrico Sí, un FX8350 Y una RQ4 Ahí hay eco porque no estoy en el juego Yo no te he escuchado todavía que estás jugando No te escucho los sonidos tuyos ¿Hay alguna configuración especial en el juego? No, no Estoy esperando en el juego Pero ahora no escucho el juego A no ser que no quiera ver todos los puntitos azules Y todo eso Achicales, yo lo tengo a 50 metros la distancia Pero voy a hacer mucha cura O dejarlo como viene configurado para matar a mí ¿Alguna configuración recomendada en el juego? En el apartado de juego De... La vista de compañero sí En... Yo, mira Ah, los muertos Los muertos nos va a tirar ahí a 5 minutos A FOG 90, no sé qué mierda Ciclo de cerrojo anual No, lo tengo El FOG, subirla a 110 Yo lo tengo en 110 ¿Para qué es eso, el FOG? Es campo de visión Ah, ya, todo al máximo Distancia visionado, identificador, unidad, equipo Ah, capaz que... Lo pongo y... Me creo así Ciclo de cerrojo manual No, lo tengo Amálisis de la partida Sí, será Y usar solo iconos de identificador 20% Ya, lo dijeron que ya está Ahora... ¿Cómo? Creo que me tengo que agregar a uno de ustedes No es necesario, ¿no? De repente voy a... Alistar Estamos... ¿En qué escuadra estamos? En Sheik Pero si querés salimos ahora y... No sé, o me uno a los de ustedes No sé Este... Entro a Alistar, ¿no? Y busco servidores Sí Alistar y busca el... ¿Cómo es? Alistar El servidor, no me acuerdo Alistar y ordeno por... Nuestros jugadores ¿Cierto? Sí Y están en uno... Bueno, veo uno 98-100 Ah... ¿Están en... Estados Unidos del Este? O en la... Sí En Estados Unidos Ah, pará ¿Cómo? Sí, del Este, ¿no? Estamos en Utah Beach Utah Beach? Bueno, todas las tres son Utah Beach Sí, somos 98-98 jugadores Ya, listo Que doy, ¿no? Wow, tengo ping altísimo ¿Cuánto? Sí Nosotros tenemos 220, tengo eso Tengo 100 Sí Ah, pero es un regalo para mí 200, tengo eso Sí, voy Tengo 2.80 ahí Ha bajado 96 Pero... 7-8 Ahora es 7-8 Tengo que salir del juego Porque no tengo sonido en el juego No, algo has hecho con la configuración, seguro Sí, la cagué Algo cagué Pero por lo menos ya no se escucha lo que... Sí, porque no está el juego Eh, bien ¿En qué están? ¿En los... ¿El eje o la alianza? Eh... Yankee 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 Eh... ¿Cómo hago? Ah, me parece un menú para incorporarme a alguna unidad Crea, eh... Crea Una unidad No, pero... ¿Qué no creen ustedes? ¿De quién? Creala, cualquier cosa No sé, líder Que entre otro No, si entra Si no somos ahí Ah, entra 4 Ahí entro yo A ver Somos 4 ¿Pero dónde están? En 4C ¿Pero cuántos somos acá? Baker, Doc George, Able En 6 J-I-C 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 Si no escucharon eso No les voy a repetir nada Porque acaba de hacer sonido Eh... ¿Para qué hay dos lugares? ¿Dónde me dices? No encuentro J-I-C Seleccionó el fox ¿Dónde seleccionó la unidad que ustedes me comentan? Porque no veo Veo aquí Está en Shunky Está Dog, Fox, Shure Item J-I-C King Owl Fancy Packer Charlie ¿Estará en nuestro server? Eh... Asumo que sí ¿Cuánta gente hay en su server ahorita? 95 Ah, he metido otro entonces Porque pensé que ya estaba libre Es... Aquí tiene Easy Company Aguanta Puedo volver a buscar Porque... Ah, cierto Nos cambiamos a Easy Company Me parece, ¿no? No, no Cambia Este... Picate uno que tenga 95 95 es el... Primera división 94, no 94 Sí Sí Me había metido otro Pero... Dice Primera división, ¿no es cierto? Sí 282 de Pinten 230 ¿Por qué está? J-I-G ¿Sí? Sí Sí Ya, listo Sí Y que... Vamos, jamás Seleccione... O son ustedes, perdón No, ahí tenés que unirte Ah, está lleno Puta, se llenó, ¿no? Cualquiera, cualquiera Aguantá que cree una patrulla Sí, está llena Sí, ahí cree la... Dale, entran... Ah, yo te muerto Cuando viva... Cuando muera, digo Estoy vivo Ia, ya me incorporó Alguna recomendación de... Eh, 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 eh Fusilero automático Ahí está, me morí Te me suicidé Eh, vení con apoyo, soporte Así creamos un... Ya, correcto Y dé con soporte ¿Dónde aparecen? ¿Qué? ¿Platería entonces? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Más? ¿Para sobre? en la playa en la playa hay 3 puntos en el medio que me pongo? maestrulli de que entras? a ver de medico en la playa patatita patatita estoy acá adentro que paso? vamos vamos todos juntos reunión de equipo vengan a la marca se escucha todavía el disparo? si se escucha bajo pero se escucha como se usa? no, tengo mucho problema si hacemos nos muteamos en el discord y jugamos por el el juego ahí mutee el orden del juego o solamente que el juegue con el del juego y no tiene sentido ya lo mutee no? es el lector de disparo che ahí lo mutee ahí está ahí está bien bien quien es el capitán? veo uno alemán veo uno alemán yo soy un afuera del bunker afuera del bunker si atacamos atacamos heal y ponemos un aviso ah no esta arma esta arma no se puede recaudar ah no tenes que esperar gastar todas las balas desarm no 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 como? te puedo tirar el piso? si con la zeta ah listo quiero decir sinceramente no es como si alguien ha hecho un squad en este campo si si hijo de literalmente no había ningún comandante no había coordinación y la mitad de los squad no tenían líderes así no hay gente aquí dentro? si hay gente en la casa? en donde? adentro de la casa yo vi ahí no 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 ponemos un no acá no y cual es el objetivo del juego? ir cubriendo puntos de avances claro si claro no han tomado todo eso así que vamos a ver si podemos remortar esto bueno pongo un un barracks en acá pero necesito apoyo suporte quien tiene suministro? está limpia la casa que necesito es? suministro como hago para colocarlo? como hago con el peso de enemigo? que hago con la caja de suministro osea? ah ya me gusta el enemigo otra vez ven acá ven acá donde lo coloco? donde lo coloco? acá vení vamos a parar acá donde? quieres tu? acá resist acá 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 mira ponela acá en el piso tiene que estar en verde no? si pero nos tenemos que arriesgar de vos porque si no te ponen de gripe hay mucha hay mucha ahí está no puedo fijate ahí ahí si no venía acá venía vos acá por aquí pude por aquí pude por aquí pude por aquí pude carajo no arriesgate el arbusto un poquito te probai no pude aquí está listo ahí está ahí lo está creando ayúdeme curame que me matan tiene tanque este no matan no matan no matan me puso una bala por la cabeza no 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 lo pongas ahí no lo pongas ahí entonces me dijeron que lo ponga ahí es que pensamos que no iba a haber es como que el cebo para estrapa de rata es como ahora tenemos donde respawner que hacemos aguantamos la casa un toque y avanzamos si yo creo que tenemos infantería cerca y tenemos un tanque avanzando del sur voy a subir al tercer piso para chequear ese a ver si lo llego a ver al tanque de acá Matt Rilly vos viste algo? hay ventanas a ser uno y dos mate hay ventanas a ser está el tanque muy cerca che que se puede hacer con un tanque? al sur es guión tanque nuestro tanque nuestro ah buenísimo oh no yo escucho el tanque veo el tanque nuestro pero no es el tanque nuestro que está avanzando acá el tanque de mi no 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 es nuestro está lo tengo acá enfrente ahí va pasando uno avisa al tanque nuestro avisa al tanque nuestro no no el tanque es uno está toqueado ese tanque no? está ahumiendo eh te siento me siento ahí detrás de los arbustos me está humeando boludo veo alemanes a la izquierda uh tira el tanque está está humeando pero disparo uuuuy uuuuy me hizo bosta me balala acá tengo las tin tanques pero es un maricón no quiere no se quiere asomar no 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 puedo guardar ni no como? como? puedo marcar el mayor punto ah no no puedo el líder no el líder de esta prucha decidimos donde estamos primero y es un tema de comunicación pero ahora hay que ver mirá el punto tenemos que estar ahí tenemos que atacar aquí puedo puedo usar este donde podemos tener armas para antifranks y todo eso no hay es por roles no? hay gente por el lado derecho es como no se si jugaste a racing storm rector chestra no de que venís pokemon go jajajajajaja jajaja jajajajaja que juego? eh... PUBG ahhh bueno olvídate totalmente de eso ajajajajajajajajaja escuchen hay gente del lado del en el tanque que esta destruido al lado derecho hay gente uuuh que voló Mira, yo tengo gente acá, tengo un tanque también, no le podemos dar al hijo de puta. Uy. Ahí lo vieron. Lo vi en cara. No, bludo. El tanque está muy chetado ese tanque. Tenemos que sacar ese tanque de ahí, boludo. Estoy seguro que ese tanque lo van a nerfear. ¿Es un modo para aparecer en otro sitio más cercano, ah? ¿O no es posible? Eh, en el respawn, en el... es el único punto que hay. Tiene que estar el Garrickson que pusimos ahí. ¿Y aparezco en el mar o dónde aparezco? No, tenés que aparecer atrás de la casa. Donde pusimos, viste, hoy el... No, no tenía como marcarlo, así que... Escúchame, batería hacia el hueso. Están avanzando de acá, de a poco. Dos tanques. La madre. Vamos a hacer pelota, boludo. Sí, los tanques. Acá hay un tanque. Qué buena. Qué buena ser la espoboronga nuestra. Ah, sí, el tipo acá se está cagando. ¿Sabés cuál era el problema? No, boludo, hay que trincherarse en la casa, boludo. No queda otro. No, no, reventar a tiro. Hay gente, hay gente en la trinchera detrás de la casa. Que da el mar, eh. Bueno, me voy a mover hacia ahí. Quien tiene médico. Eh, yo, pero estoy mal. Ah, bueno. ¿Me puede levantar o no? Eh, el médico, pero no tiene médico cerca. O si ve médico cerca. Estoy respawneando en 3, 2, 1. Pero no está el Garrison. ¡No! ¿Cómo hago para marcar el T-7 de respawn, eh? Curate con la vendita. O si no, que te vende el. Dame. Hay un destacamento. Garrison. ¿Dónde está la guía? No la veo. ¿Ah, qué? Estamos al lado tuyo. Yo estoy al lado tuyo. No hay... No hay... Vida. Vida, no. ¿Y para qué me vendo si no hay vida? No, no tenés un... Pa' que no te desangres. Cuando te cubra, antes, te hay que vender. Claro. Y vendría a ser un poco realista. Para ser corto o punto. Para ser corto o punto. Para que te puedan vivir. Bueno, si es que te explote una granada encima y te partan dos pedazos O una granada de mortero ¿No has visto ningún cuerpito que se parte no todavía? No, no Bueno, ya te va a tocar ver Pongo otra base de suministro Si, si Hay gente para el norte Pongo un outpost y pueden salir ustedes Pongo un outpost Pongo un outpost Pongo un outpost Estamos re estancados acá, bro Está en esta posición Yo voy a tirar para el norte, no sé Porque están capturados Cuidado a Cobar, Cobar, no nos pongan, no nos pongan Ah, bueno No, dejad Venimos, vamos a ir conmigo Lleve los cuerpos Lleve los cuerpos Espera, vamos a avanzar hacia el... Diga el squad nuestro Venime, venime Por acá, por acá, por acá Venime, venime Ahí, infantería ahí, Cobar Chir, lo voy a bajar el Pug like ¿Qué onda con eso? Es gratis Es para celular Ah, el Pug No, es para PC No, es para PC Ay, casi mató al compañero nuestro Menos mal que... Vení, vení Vení Cobar, Cobar Vení para hacia el... Che, qué estrategia la mía, eh Aguanté ahí, tiré humo Tenés que avanzar Tenés que avanzar, ¿no? Sí, sí, sí Abajo Rompo su ministro, es enemigo, listo ¿Por qué no avanzamos hasta avanzar los otros? Espera, espera, vamos a avanzar hacia el sur y después avanzamos hacia el frente Venga, vamos a avanzar hacia el sur y después Venga, vamos a avanzar hacia el sur Vamos, de frente lo van a avanzar hacia el sur Venga, vamos, vamos a avanzar hacia el sur ¿Tres batistas, ¿Tres batistas? Sí Venga, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, es rápido Tiempo, tirate, tirate al piso Mirá, ché Hay un montón de cosas aquí Sí, te pegaron, tío Te voy a encarargar No, 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 no Estoy desmantelando Un... No sé qué tío No sé qué tío Venia agachado cobalt Venia agachado cobalt ¿Como me vendo ah? ¿No tenia venda? Dice que tengo una Me sale con una piedra La F, la F, la F Tenia apretado y te dice apretar con la F No, no tengo entonces, se acabado Me aparece un cuadrado A ver, yo no se si te puedo vender a vos Si Gracias, venia a avanzar Hay uno entre uno No se donde estará Pero tu, el Juego me mató a un chabon El chabon Juego me mató Che, ¿Puedes respawner en el Outpost? Si llega a morir, respawner allá En el Outpost ¿Puedo poner una caja por acá? Perdemos eh ¿Puedo poner una caja por acá o no? No, 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 veni El Amondi esta mas delante Porque estamos que tomamos heals Porque estamos que tomamos heals Nooo, me mató un tal Huaco Cuando estaba en Santelón Arruinaron al equipo 40 minutos Y ahora Ah, no, vean Me encanta No, 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 vean ¿Puedo caerlo? ahí la configuración y ponerlo casi a la mitad a 55 decibeles determinación automática sensibilidad si no a ver a cuánto lo pongo lo tengo 55 yo pero ayer se me escuchaba también no me acuerdo no ayer si jugaste no viste por eso es ¿qué crean la unidad? resisten que hables piques ¿quién crea la unidad? ¿vos sabés inglés? estoy intermedio intermedio hablo como como cavernicolán yo hablo como nica oh el crey Charlie se llenó si no si crea enseguida se llenó que creen que creen un par de escuadrones y después entramos voy a crear escuadrones pon latinos es una vaina así de un pequeño esperá dejalo me da esta cosita acá creo si quieren crear una unidad ¿eh? ese cosita le gusta jugar solito cosita creo unidad o qué? espera espera ahí está ahí está ¿quién creó? ¿how? no no ahí creo ahí va ¿quién se llama? ¿item? ¿item? dale voy de médico es raro le voy a mandar a cosita a ver si quiere entrar ¿quién saca el primero? cosito ¿cuál estaba apareciendo? en la D en la F o en la H tem vení tem pero digo ¿qué parte del mapa estaba apareciendo? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? salimos desde G2 bueno desde el punto M ¿siguen escuchando? ¿de G2? ¿de G2? sí, sí, sí el punto que está en el M correcto G1, ya lo veo ¿lo escuchas, Batatita? ¿lo escuchas, Batatita? ¿lo escuchas? ¿lo escuchas, Batatita? ¿lo escuchas? juta puta bueno, ahora veo si desconecto el micrófono o lo vuelvo a conectar no, no, no si no me puede hablar no, si no somos alemanes ahora ¡y! 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 bien, tomamos foil y supongo que una compañía irá a buscar el granero, viste irá directo viste si, bala si ¿sabes que desde la última actualización me tiene como un error de textura en los cráteres ¿cómo? en los cráteres me tiene un error de textura ¿cuáles cráteres? ¿cuáles cráteres? ¿cuáles cráteres? ¿cuáles cráteres? bueno, acá ahora me hace unos de las granadas como que titila la textura como que titila la textura no se puede puede ser, si buena resolución ¿cómo lo tenés? en... 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 a jugar 1920 por 1080 veo gente de la derecha creo si son nuestro creo han ampliado ustedes la visión de selectores a la distancia si a 100 metros yo personalmente a mi me gusta jugar que se vean esos cositos que casi ni se vean directamente me gusta más jugar realista mas tryhard de eso si hago algunos pero intento mirar el mapa mas que nada, apretando la M viendo si son nuestros o no si yo lo tengo ahora en 200 metros por las dudas porque me confié el otro día y venía matando como siglo compañero no se a quien banearon ayer porque estaba haciendo TK con el sniper estamos jugando y se fueron a otra unidad crearon una unidad de reconocimiento y empezaron a hacer más TK que los que mataban al enemigo y luego terminaron baneando hay que comerse un ban veo gente, veo gente, veo gente acercándose o está avanzando a la derecha que raro, que hay que hacer de rol en el 220 220 ah no no, hace un aliado bien alto aqui podemos poner entre joy y el granero ponemos un Garrison ¿Quién tiene para los suministros? Yo soy ¡Feddy Cobra! ¿Tienes algún contacto de Sherman? ¡Lagre! 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 ¡Qué loco! No sé por qué se mezcla el suministro Están caciendo infantería no atrás Infantería no atrás cayó al frente ¿Dónde coloco los suministros? Avisen, avisen El líder de 4 te lo va a solicitar creo ¿Tienes algún contacto? ¡Toma! Acá, acá, acá ¿Dónde estoy yo? Lo puedo encontrar en la casa o donde? Acá Instalarlos por acá Atrás Uy Instalarlos mientras yo te cubro Sí, me hirieron cerca D-Company mi recon Thompson me tiró Estoy en la casa, estoy dentro de la casa Oh este fue el que me disparó D-Company Ok D-Company Go to my move marker La casa está vacía La casa está vacía Y apujete, güey Uy, qué triste man Pueden usar las bicicletas como en el mero Creo que me disparó un compañero a mí Bios F***, alright Yeah, just, uh Everybody on barn Right now Yeah, nos piden que vayamos todos al granero Alright, we're just Bueno They, uh Trip my garrison down Enemy tank scene Hold on, let me mark it En la marca En la marca En la marca, esa hay un tanque Ah sí Algo tiene anti-tanque Cow mark Enemy tank Yo me iba a meter con anti-tanque pero No No Pero después No 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 me iba a meter anti-tanque pero me acordé No tengo F***, yeah Ok, let's get another garrison Me acordé de que Me gustan las drogas Era médico Penicillin Me gusta la morfina He ido con la morfina para todos Yeah And we're already capping point, I guess Penicillin 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 Uh, good shit guys G company, G company, J company, move up the voice I like penicillin because it doesn't sound like a pene I like penicillin 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 Men Penicillin Son The The Loc Your Oh My For The The Things The You're You finished You're so crazy Pi Don't Don't Tell him The He The T On Let You Creo que voy a aumentar la visibilidad de los Sikon, no sé, porque... Tiene que correr, tirate al piso, tirate al piso Que venía corriendo en contra Bueno, andame hija, al baño Voy a tener que... F***, estoy triste con eso Mano, lo que sea ¿Qué pasa en la marca? Tengo que, pero... En la marca tenemos un... Yo necesito saber a quién estoy viendo, porque... Te han montado los Sikonos para saber quién está Fete en el 150 150 gente, eh Vale, cúrense, cúrense 150? 150, 150, 150 Uy, el equipo de Sikono 50, 50, 50 Nos escuchan como si pelean, güey ¿Qué, están discutiendo? Sí, a uno de los dos de Fortnite F***, 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 F*** F***, 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 F*** 155 165, 165 entre los árboles No, no, no Hay tres árboles, hay tres árboles altos, en los dos de la izquierda Uy, me están disparando No veo... En el 150 En el 165 Hay tres árboles altos Muy cómodo ¿Me copiaron o no me copiaron? Sí, te copiamos Eh, más como que están en el 170 No sé si... Estamos rotando No hay un puerto No hay un puerto No hay un puerto No hay un puerto F***, 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 F*** Ahí está, ahí está Marca Eh... ¿Quién marcó eso? ¿Se puede marcar? No, yo porque sé... Voy, voy, voy Yo lo vi más a la derecha No, por ahí Mastrulli, ¿te quedaste hacia atrás? ¿Por qué quieren expulsar? ¿Por qué quieren expulsar a ese pato? Porque es el que está hablando de Fortnite Que están peleando, eh Peter Porker Peter Porker ¿Lo vieron al pato? ¿Lo vieron al team de la derecha? Che, Mastrulli, ¿está aguchente? ¿Qué pasó? No... Ah, no... Mastrulli está re loco ¿Estás quedando? Gente de muy lejos Voy a... Voy a ir ajustando las opciones de... Que algo que... Al granero Bien Al camp... ¿Al granero o...? Veo... Hay gente, gente Hay... Hay alemanes al otro lado, eh Hay alemanes al otro lado, eh Maté uno No... No... Shankies, shankies ¿Batatita? Sí A nuestras 12... Fijate, hay un cadáver Allá arriba... Mira, te voy a mostrar la... Sí, sí Tenemos dos Tenemos dos Sí Me voy a poner la marca Puta los minoculares... Veo gente, veo gente Veo gente en el... En el... En el... En el... En el... 180, 180 Tienen esa marca... Tienen esa marca... Tienen... 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 Me van a poner el Garrison lo hago... Para partida... Sobre las chozas... Sobre las... Gente... En el... En el... 180... Estamos ahí Wey... Sí, 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 si with... ¡Eh! Garrison, no... No, acá no podamos poner ningún... nos van a hacer cuando viene un poco tiró el nos lleva todo lo que hay son cadáveres vi alguien parado vi alguien parado estoy levantando gente por donde estoy estoy viendo también acá en la chuza veo gente en el 180 en el 180 parado ahí está ahí está la marca no, no, me parece que está en el izquierdo no veo uy la línea del cerco nos están tirando del 140 nos franquearon y no lo veo boludo porque me está suprimiendo no a ver ahora si aprovecho para configurar están muertos todos? si, si ay, para que gira el cuerpo estamos perdiendo el granel me voy, me voy, me voy yo quede muerto, muerto hola, ¿me escuchan ahí? si, 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 si quien habla, quien habla se sigue escuchando en la mierda no sé tengo que volver tengo que volver no sé, no sé, no sé qué maestruli eh, me sacó el servidor no sé qué se me perdió la conexión con la filtrón no sé ah, por qué hemos sacado los meteoroles no sé no sólo el voy a pasar por la línea yo voy a salir en el granero y voy a tratar de poner en el auto no se alejen mucho del granero porque en realidad tenemos que manteniendo ese punto ganar si y si no, hagan lo que quiera hay que jugar como se tiene que jugar no cualquier cosa si no, se va la emoción ahí sigo, donde murieron todos ahí sigo, voy a correr por ahí a trinchera ese lado más de la cara yo lo que sí que no te veo en el mapa yo estoy en el granero ah, está allá adelante llegaste si, 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 vine acá a abrir a bueno, voy a ver si puedo llegar a traer, voy a poner un auto por ahí respawneamos nosotros solos en el auto si, poner un auto ahí por ahí voy a poner adentro el granero poner una marca más o menos intermediada entre vos y nosotros así avanzamos ya vos o así la marca mejor ya, estoy yendo a la marca lo puse en el granero de ahí tarde ah 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 A avanzar hacia tu norte Si, nos encontramos Si, avanzamos Nooo ¿Dónde configura el micrófono? ¿La puta madre que venga? J, ¿agachado? Si, si, te voy a echar A la derecha Estoy avanzando por El lado donde estaban Por el frente de ellos Venid a tu norte Venid a tu norte, yo estoy al lado tuyo Cerca tuyo Si te veo, pero lo que pasa es que he avanzado por acá Porque por acá estaban planteando Acabemos poner las linchinas que estaban por aquí Se acerca un tanque a granero Esta en la puerta ¿Qué mierda explotó en el aire, boludo? ¿Qué mierda explotó en el aire, boludo? Jaja Explotó algo, boludo, arriba No sé si fue un misil que se debió No sé si fue un misil que se debió No entiendo, boludo ¿Qué pasó? Lo del micrófono no entiendo qué onda No sé si Algún bug será? No, no un bug Es configuración Pero nunca me pasó, siempre lo tengo igual Si, si, me tiene pasado alguna vez Hasta que... Hasta que no te pase más Hasta que cambié de forma de conectar ¿Tu micrófono y audífono es por USB o por...? Tu micrófono y audífono es por USB o por...? Ahí está el Maestrulli Hasta que me maten Estoy en Charlie, yo, yo estoy en otro Ahí está el Maestrulli Las balas tienen delay, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? Las balas tienen delay ¿O no? Tienen caída a la distancia por eso Sinceramente en este juego no sé ¿La notaría crees que sí? Si, pero... Un poco de caídas Si, vi un video de un chico que está con un recont Un rifle y le tira y... Tiene caída la bala, como así Tiene caída la bala ¿Qué te iba a decir? Cualquier cosa después lo veamos resiste A ver si nos vamos a recuperar ya ¡No! 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 Bueno, acá me mataron a un sniper Está detrás del tanque destruido, hay uno detrás del tanque destruido Tengo gente acá, tengo gente acá en 190 En mi posición 5 metros ¡Ah, loco! No, el quilombo, ¿qué es esto? ¿Por qué mataron a 4? Creo que maté a 4 con una granada ¡Qué lumo! ¡Vámonos! Están al reviento, ¿no? Están al reviento Están al reviento Están al reviento Ahí, W, W ¿Están al reviento? ¡No! 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 ¡No están conmigo! ¡No! ¡Soy el único que está en la granera! Yo estoy por ahí, pero... Me escucho balas cerca, ¿o no? Lo voy a llevar a... 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 Te tengo cerca, ¿no? De give up ¿Cómo... ¿Cómo voy para representar cerca de ustedes, eh? Ah, no, te tengo cerca, perdón A saltar ¿Tiene que haber un auco? No creo un auco O creo un auco Tanque, 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 tanque ¿Dónde está? Maté a Dios Un aukey, guilombo, por lo... Uy, casi mató al maestro Menos mal que soy un perrito Tengo dos Batatita está cerca de... Foy, ¿verdad? Sí, estaba Voy ahí Voy a crear un... Un... Un auco Mutu 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 Fals Están tomando... Granero Sí, voy para granero Sí, voy para granero Salgamos... Salgamos todo de granero ahí Así estamos más Foy... Está hasta la mitad Si le meten ahí Capaz que... ¿Cómo se puede cambiar el perfil, eh? Ahí en ese... Bueno, salimos... Ahí lo podés cancelar Ya salía Para entrar... Cambiar el perfil tengo que salir y entrar en la unidad, ¿o qué? Para... ¿Cómo? Para seleccionar otra... Sí, otro perfil, otro rol No, tenés que ir arriba No, tenés que ir arriba A la derecha tenés cambio de función Ah, correcto Ay, casi muero Voy a salir en el granero Voy a ser ingeniero Prefiero salir un poco más atrás porque nos van a violar Uy, loco Están tirando humo acá Van a querer avanzar de todo ¿Están en el granero? Sí, 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 sí Ahí salgo con vos Está lleno de humo, men Alto quilombo, mete el humo ese, bro ¡Jaja, hombre! ¡Batatita, batatita! Sí, boludo, estoy reasestado Hicieron bosta, boludo ¡Batatiten! ¡Batatiten! Vale, va a subir uno ¡No! ¡Eran dos! No va a recortar que de la nieve Sí, boludo Eran dos para colmo Seguimos Seguimos Con una vara Había un tanque ahí, bueno Acá No, 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 no Lo tomamos, tomamos Hay que lo tomen Pobre loco Ahí viene otro tanque Eso fue ojete, eh Bien, ahora Bien, ahora Si salgan en el En el último punto Ajá Salimos ahí, ahí aguantamos Defendemos hasta lo último Cae Viene un puente ahí por la Por la callecita Viene un puente, viene un tanque Viene un puente Pasa, pasa No, el tanque no se ve, uno va a hacer pelota, boludo A ver que Hastings Tenemos uno acá que está tirando Con el antitanque Ay, Wuzel Wuzel está solo, ¿no? Está avanzando solo, pata Dale, Justin Tirale, tirale Uh, está avanzando ahí No, que le... ¿Los mataron? Si no matales, le sacamos el tanque El cañón, wey No puedo hacer el tanque No puedo hacer el tanque No puedo hacer el tanque Tienes una persona suicida Y... No puedo hacer el tanque Si tienes antitanque, lo flanqueas Y lo sacamos ¡Hazte! Eh, no tengo mi... Uy, que hijo de puta Uy, que... ¿Por qué no le tira? Eh... Alguien cayó Guarname, mateo Eh, erita Sabes que creo que... Se me buggeó el micrófono en el juego No puedo hablar En el juego no puedo hablar En el juego no puedo hablar Hace que me aclaritionally Se me alejó Si te hablemos Te ganó De que ¿Cómo puedo coger un anti-tanque? ¿O quién lo desplega? Tienes que desplegarlo. Desplegas cuando te matan, elegí la función de anti-tanque. Si en la patrulla no hay lugares, es porque ya tienen el puesto ocupado. Tentador. No puedo coger este... Algo chino. No queríamos saber tanto. No puedo coger... A ver... Alredadores del bosque. Es re loco porque le ponen los nombres en inglés y en castellano, ¿viste? Misery Foyrat y alrededores del bosque. Estás mal, me están cagando a tiro. ¿Quién es el hijo de puta ese? ¿Es nuestro tanque? Lo peor es cuando avanzás como 10 kilómetros y te matan así. No hay vehículos para correr. Por ahora no. Van a agregar. Si, van a agregar chip. Y otra cosa que lleva como gasolina. No sé por qué. Creo que chip, camiones. Camiones, transporte. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Igual el horror. ¿Qué es el sapukai? Es un sapukai. Una película. De Netflix. A mi vieja mirando la película de Netflix. De terror. ¿Cómo se llama la película? Un recuerdo. Sí. Vale, me han matado. Un médico. Ay, desaparecieron. Chiendes. Sí. I need supply. Ah, no, sí, la tengo. Tengo uno, tengo supply. Ya me dijo. Yo no, yo tengo el Medic. Boosted. Bueno, voy a poner un Naupus. Cuidado, ¿dónde concha está? Están por todos lados, boludo. Creo que están... No, no te puedo creer. Ahí tenemos chabones que vienen desde atrás. Sí, a mí también me mataron así. Se toman el tiempo de quedarse ahí. El secuestro de Ali. Estela. Está viendo el secuestro de Estela. ¿Me escuchan gritos? No, no, no. No estamos matando a nadie. Solo es una película. Sí, va. Estoy corriendo. Todo el equipo va a matar. Hay gente, por ejemplo, en G7 y H7 tenemos gente. Porque de ahí no están tirando. No, no estoy corriendo. No. El que cayó delante mío eras vos El que cayó delante mío eras vos Está ahí en la calle ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no pongo la culita de fondo? Te desangrás Te desangrás como a los minutos Mirá donde está el sniper Lo bajé Hijo de puta de atrás estaba disparando Ahí va alguien El que mató No lo puedo encontrar Está en la calle No, mirá que asco Me mató Voy a hacer un camino de humo porque está imposible ¿Tienes humo? Estoy tirando humo para todos lados No Me mató No 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 Vamos a bombardear. Este mapa es re loco, porque cuando tiene neblina me anda como el orto. Ahora tiene neblina. Y a veces que no tiene neblina. Ya tengo todo acá un escuadrón enfrente mío. Perdón. Siempre tiene neblina. Acá depende del punto del mapa. Creo que muy pocas veces lo he visto sin neblina. Pero como que aparece de golpe. Aparece de a poco después. La verdad no te da atención. Acá encontré un garrito. Un garrito. No. Yankee al lado de nuestra fo... No deshabilitar. No. Están apareciendo de acá. Yo rompí un... Les voy a inventar. Rompí un garrickson que teníamos entre el granero los dos puntos. No estoy yendo atrás estoy joder. No. ¿Me pueden buscar en el mapa? Ok. ¿Tu nombre cuál es? Maestrulli. Maestrulli. Estoy en... ¿Estás a mi derecha? ¿Estás a mi derecha? El F7 creo. ¿Estás muerto? No. El F7. No. Están saliendo enfrente del mío. Ah. ¿Qué culo ya me mató? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Están saliendo, pero están saliendo como rato. ¡Ahhh! ¡Racionario! ¡Muy! ¡Hijo de puta! Ya me dio ya. ¡Me lo morí! Me estaba a tiro, bro. Vas a morir, Mo. ¡Wiii! ¡Wiii! Me ha matado un compañero de equipo, bro. Creo que es la tercera vez que me está matando este brother. A mí tiene algo contra vos. ¡Ahhh! Me matan, Mo. Me mataron. Tenemos que salir. A ver, ¿cómo es el punto este? Igual, ya creo que lo agarramos porque ya lo están tomando desde el frente. ¡Ah! 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 ¡Están tomando allá! ¡Ah! ¡Erika! 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 Si, casi rompimos algún récord. Pero en realidad eso es lo que hace el juego. es muy bueno este tema ahora esta areta esta buena yo creo que mate a 8 3 mate yo y morí 45 veces yo juego una mano ya va a tener suerte neta no creo que tenga suerte este es el mapa que para mi esta mejor optimizado manda re bien anda lindo el jürgen pobre si y eso que a lo primero que creo era mas pesado no no espera aguantamos un segundito si esperamos que creen esperen a mi que yo voy al baño dos segunditos y creen pero no se apuren aguantan mal mal ahi luego voy a andar estamos tomeando ya 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 Gracias. 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 Amplio para Scardio. No se, en el medio? Estoy estoy. Sí. Qué espalta. ¿Te supo? Patrulla Howl. Si si, ya estoy con ustedes. Me agarro frío para que no... Voy con el médico El médico puedes recuperar a cualquiera Menos los que están partido a la mitad Claro Para eso necesitas Pégame con la gotita Estaba pegándole De golpe rendeaba Armado Una pata menos Y se encuentran los pedazos Los tanques los han agregado recién creo No Desde el principio Lo que pasa A medida de cada actualización Lo van retocando Lo quieren dejar bien Lo van nerfeando Y eso Puniendo Digamos Es un juego muy nuevo Así que Va a tener errores como todo Un juego nuevo Si 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 ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? Si Dejó Un año Solamente con gente que Testea Que se liberó Para comprarlo en Steam En junio El 6 de junio Mal Lo bueno es que ha bajado el precio Che no está muy barato Acá en Argentina Está en peso Que no sé si serían ¿Cuánto serían? 5 dólares 6 dólares Ah no Acá está Acá me costó 18 dólares Claro Pero ¿Cómo es? Acá el dólar es más caro El dólar acá vale Un dólar es 46 pesos argentino 43 pesos No pero el peso No pero el valor De compra ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola ya? Si Una personal Una de 500 mililitros ¿Cuánto cuesta ya? En dólares ¿Va? Si Un dólar y pico Un poco más Acá con un dólar te compras Una 10 Coca Ah Coca y media ¿Puede ser? No Acá está dos dólares O sea Con dos dólares Tres Una Coca Tres Coca-Cola Tres Coca-Cola Tres Coca-Cola Acá te compras una 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 Coca Vamos para Scar Vamos por 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 Scar Uy boludo yo estoy realejado de ustedes no sé a dónde salir Sí Ehhh 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 Todavía no mato a nadie pero Yo lo bueno es que tengo un conocido Que me va a traer Bah Me va a traer Le voy a dar la plata para que me compre un Ryzen 2600 No 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 Dos Dos De memoria 3000 Y un model ¿Eh? ¿Un model? Un Ryzen 2600 No el 3000 no Está más caro Está como a 11000 pesos argentino A ver Ya tengo el 2700X Uh subiendo Y bueno fue Ryzen 7 Si si Yo estoy red actualizado Jajajaj No Ya tengo un FXO 83.50 Pero El tema que para septiembre recién viaja para y Paraguay Y allá lo consigue Más barato ¿Allá lo compra? Uuyor Si si Pero Pero trae más barato porque lo pasa por la aduana y no le cobran Porque tiene el padre trabajando ahí Uy, te encargo uno David Yo tengo el mismo procesador también O sea, yo le pedí que me lo rebaje, me quería cobrar ocho mil y pico O ocho mil ochocientos y me lo ha dejado ocho mil doscientos ¿Han usado el sistema de Grab R? No ¿El viajero? Nuno ¿El qué? Compras un producto en Estados Unidos, en alguna página americana que tenga delivery Te lo trae un viajero y te cobra una comisión mínima No, el tema que acá te cobran el cincuenta por ciento del valor del producto No, 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 el sistema Grab R Te cobran mínimo, porque ellos no ganan por Por lo que te cobran en traerlo, sino por lo que les comisione el sistema El tema que la aduana acá te cobra el cincuenta por ciento Vale, igual te cobra Ya sé, por eso Pero te cobra el cincuenta por ciento de la aduana acá en Argentina Para pasarlo acá en Argentina, ya te cobran el cincuenta por ciento del valor del producto Si 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 Es una pija Argentina, acá te cobran Si gastas más de cincuenta dólares Te cobran el cincuenta por ciento del producto Si Exacto Si vos gastas cincuenta y un dólares El peso abierto Y debe ser puto Si Dicen que estoy destesado Si Te van a cobrar cuatro destesados No, no, pero Te digo Yo creo que El capa ojalá Pero debe tener otro Otra forma de Pero si tu traes un producto para uso propio Que no se me ha No tenemos... Bueno, acá R.B. Acá te cobra todo 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 Acá no hay uso propio Acá todo se cobra Todo o quieren ganar parte propio del estado imaginate que el pibe ese argentino que gano en fortnite 900 mil pes 900 mil dolares le quieren cobrar impuesto a la ganancia le quieren sacar 300 mil pes 300 mil dolares que hija de puta que sea 300 mil dolares no le voy a sacar 5% le van a sacar muy bueno el 5? igual es un montón un montón igual no porque allá ya le sacaron el 30 como no puede ser el doble si el impuesto le sacan ¿cuánto le sacan 5? 25 en estados unidos le sacaron 30 en estados unidos le sacaron no le pueden volver a sacar 30% porque ya sería mucho le sacan 5 pero le sacan el 35 por eso, total ah, pensé que 30 ah, pensé que 30 allá y la sacó barata entonces ganó 3 millones de pesos ¿cuándo sacó 3 millones de dólares? no, ganó 1 millones de dólares porque había ganado para llegar al quinto lugar 100 mil dólares salió quinto debes vemos debe ser una máquina mFF BATATITA vomito a ver si te puedo rematar Dale Hay con munición Quedate agachado, quedate agachado, separe, separe, separe que vamos bien Es un minestre o sea Por los bunkers, por los bunkers Proba Tienen que cambiar la La Thompson Tiene una cadencia de la puta madre, pero dispara para cualquier lado Uno está a 68 metros Mio, resis A ver aguantame Uy tengo mi batería al frente No, no te preocupes Mantened ahí la posición Si Puta sin la madre Me mataron Tiene un huevo Tiene un huevo Tiene un huevo Ni siquiera lo veo Oh, tenemos que tomar escape porque la están tomando atrás Terrible Ni siquiera los veo, cuando me matan, ni siquiera los veo a los patos Alan Smith Tiene un huevo Tiene un huevo Tiene un huevo Una RX 480 Ah, te anda Te anda bien a vos, no? Yiii... Tengo bajón FPS, pero yo caral culo que Debe ser por el procesador Tensioné el cuello de botella, también la placa Tensioné el cuello de botella Tiene un huevo Ay dios No sé a cuánto me funcionará la placa, a ver Yo... Este me corre casi... 50 Pero me baja a 45 ¿Y qué tenés vos? Un Fx 83-50 Le hice overclock a 4.8 Y... Una R9 2.80 Es vieja la R9 Entonces... Yo no... Yo no necesito hacerle overclock a mi... Que sea... 58 Ahí... 75 Se va... Depende... Lo único que he bloqueado por así de hacer ha sido mi RAM, pero... Es para poner el boost máximo de la actualidad, ¿no? Voy a jugar un rato y después voy a ver ahí en la gráfica Cuanto... Se me subió el punto más Yo necesito otra placa de video No... Todo Si... Pues... Es verdad que tienes... ¿Cómo? ¿Cómo? Como sólo en Argentina Si cuando llegas a tu país Es verdad que tienes Te lo has comprado afuera? ¿O es tuyo? No, es que ahí dicen que lo podés extraer, viste? No es que hay veces que lo podés extraer, viste Entra abierto Pero como... Ya viene... Con todas las cosas instaladas Es lo más fácil de bajar, de pasar Sí, pero... ¿Y una laptop? ¿Cómo diferencia ese estudio o no? Porque cuando vos vas declarás Y cuando volvés tenés que declarar práctico Tenemos un... Tenemos un... Tenemos un... Hay que declarar... Si no declaraste una notebook cuando fuiste O cuando volviste Si querés declarar una notebook, te salta En la duna Están invadiendo el punto de... De avance Sí, 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 están por ahí en el canal Me ha matado como tres veces ahí Apenas algo... Apenas algo me destruyen Están ganando... Consumo... El CPU 54% Y la radio en 66% Que... Dark... Yo capaz que le haga overclock a la placa ahí Total ya le queda poco Un tiempo No, ya le... Yo sí lo tengo un poquito overclock A 4.3 lo tengo, a ver si te veo Y ahorita en el futuro tengo a 4.6 3.6 Yo lo... Un Raizen trabaja muchísimo mejor Cada núcleo trabaja cuatro veces mejor Sí, lo que... Por menos frecuencia que tengo El mío con 4.8 o con el que... Una legión en el canal en el Raizen Pero... Ahora lo optimizaron mucho mejor el juego No, por tanto me corría El FPS es que... Joder... Tanque... Tanque... Tanque te maté? No... No, no... ¿Quién... ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿De dónde te mataron? ¿Quién murió? Sí... Estaba bien en frente Estaba bajando la colina Sí, sí, sí Pero ellos no han alcanzado Sí... Estaba bien en frente Acerca Al frente, al frente Qué mentira... Bueno, está fea la partida Está bien jodido No... Creo que se pasaron Un par de equipos Porque antes Los arruinamos A este mismo... Esta es una partida Que va a durar un poco más de 40 minutos Es una de esas Qué es esto boludo El costo redondo de test Para qué mierda Lo implementaron en el juego El... El... Estaba en este... Nuestro respawn ¿Cuál? En el puto respawn El... 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 El Nodo... Odo, como le llaman No sé... No sé... No, no... Estaba cerca de nuestro puto respawn Estaba alquilando Estaba alquilando hay un par de cosas que van en la misma actualización va a traer, bueno, vehículos supongo que será para... que van a traer por eso yo subí ahí un GIF me aniquilaron que creo que están creando para que tamine, viste? soldado, con el arma a la mano ah, si, si igual yo lo veo medio al pedo no, boludo, yo lo veo muy bueno eso que como, que vaya agachado? perdón, espera, ahí lo subo ay, 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 qué gracia que le da yo voy a aparecer en el otro punto, ahí abajo hay un bendito alemán ahí, weón en el que está adelante o en el que está atrás? vas a aparecer atrás? atrás tuyo supuestamente había un alemán ahí, no? ahí en general puse... es como el Rissing Storm a mí el Rissing Storm me da como a 90 FPS y es re similar en gráfico, mucho mejor ¿quién? yo estoy jugando a 144 FPS creo o 100, no sé, 120 yo odio yo también así como... con esos frames no mato a nadie ¿cuánto te explico? ¿estás un narcotraficante? no, no, no ¿cómo te trae? ¿cómo no te compraste tú? no, profe, de Estados Unidos los programas son con... un primo que vino traje el RX-X el Ryzen 7 RX-7X che, queremos conocer a tu primo no, él lo trajo en ese radar yo lo compré con mi amigo bueno, pero... no, no mi primo trabajó... hay algo ahí por aparecer cerquita del punto ¿la querés adoptarme? no, como mucho tengo una hermana, no querés ser mi curián no, no te va a mis abogos ahí no puedo levantarte tú haces 3.000 dólares o 2.000 dólares en mi computadora antes de que me mate te levanto, puto 2.000 dólares, 2.000 dólares murió, pasquero viejo, pa' que te moriste si aquí en Perú aquí en Perú aquí en Perú mi... mi computadora debe costar unos 4.000 dólares o 5.000 dólares pero como lo traes casi todo de fuera me salió menos... casi la mitad, ¿no? claro, no, nosotras nos... así... acá traes todo de afuera te salen los jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja sos autocotraficante ¿Vendes drogas? ¿Vendes drogas? Es el tanque que esta... El tanque que esta ya esta... Ya recuperamos a Orlok El que tiene el humo decimos El que tiene el humo decimos El sniper MEDIC MEDIC Eh no puedo hablar a la pal MEDIC No puedo hablar, te escuchamos Pero esta hablando el putito Hardest Scorpion, Scorpion, Scorpion Veo un tanque que esta moviendo solo I love you Scorpion A 220 Un tanque en el 120 A la mierda Están tirando Este amiguito Si juegan a otro juego además de... Si, pero ya Que otro juego A quienes preguntas A todos Otro juego Otro juego Con esa computadora tengo... Nada Yo juego... Emuladores de Family Ah, tenia terrible compu Yo juego... Al Buscamina A mi la ram me da para jugar al Buscamina A mi la ram me da para jugar al Buscamina Mira el siren Yo acá tengo... Ya te digo... Acá tengo... Dos memorias 1333 Una memoria 1600 Y una de... 1860 No sé cuánto es ¿De vos? No sé cuánto es Tienen que... Tienen que... ¿Por qué no la aceptar? Todos... Distintas frecuencias Sí, pero... No sé que eso no te sirve, no? No... Dicen que no, pero bueno... Todo se... Todo se... Todo se coló a la... A la más baja Algú más bajo A mil tres A mil tres... A mil tres tres... Sí... Yo tengo dos de mil seiscientos Y una de mil ochocientos Y la acepté a mil seiscientos Para que anden... A mil seiscientos las tres Hay un tanque... Muy bien lo sé Pero igual te anda a setenta y cinco FPS Te compro la placa video ¿A quién anda a setenta y siete FPS? ¿A cuánto este FPS te lo tiraba? No sé... En este momento no sé Porque le saqué el contador de FPS Porque me... En vez de jugar miraba los FPS No resta... No resta... No resta... Pero por momento calculo que me baja treinta FPS Yo tengo... Ah, me andan... ¿En opciones de juego? ¿En opciones de eso? ¿Eh? Lo de los FPS No, no... En Steam lo pones En Steam en parámetros de... ¿Fuck? Interpaso y por... No me manda... Por ahí... Y... O sea... Eh... Saliendo de la mail... Yo tengo clavado a sesenta yo... Para que no me ande más... Pro monitor... Claro... Pero... Después si... En puntos me baja... Bueno... No sé... Te vas a... Personal... Abajo... No... ¿Para qué me adelanto? O sea... Estabulación... Y abajo... Personal... Voy a... Voy a dejar de ser jefe de FPS... Estabular... Porque... Acá mucho me va a dar... No podemos tomar Scard... Ok... Están todos alrededor... Pero... No hay adentro... Estoy aquí... Frankeando... Pero... Ahí te veo... No hay adentro... No hay adentro... No hay adentro... No hay adentro... Es buenísimo... Como hablan los Yankees... Los Yankees... Que... Términos militares... Ahí... Me voy a... Me dicen... Me voy a... Ah... Correcto... ¿Qué río a mí está? Igual... Estoy conforme... Con lo que me anda... Porque... Uno que tiene el Ryzen... 2600... Que también lo juega... Y con la 580... Eh... No le va... También de FPS... Tampoco... Va 40... 50... Que... Que loco... Igual... Esa para la... Si... La optimización del juego... No... Eso... No... Yo ni loco lo bajo... Lo pongo bajo... Por más que me ande la... Los más verga... Que me puedan dar... A un FPS... Pero ni loco lo pongo bajo... Jajaja... Si... Nada... Tengo la placa de video... No digo que sea la mejor... Placa de video que... Que haya... Pero... No... Olvidate... Para jugar a 1080... Tiene que andar bien... Bro... Yo no pido jugar... 4K... Ni 2K... No... Olvidate... Si... ¿Cómo? Una bala o una... Si... Si... Si tenés la rifle... Si... Si... Con cualquiera... Si le pegas en la cabeza... Lo matás directamente... Igual que con la pistolita... ¿Cómo es? Yo lo tengo todo en alto... Y... Me... Ahora... Ahora lo tengo entre 50 y 45... Yo te digo... Lo tengo todo en alto... Menos el SSO... 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 El medio lo tengo... Eso no tengo nada... Yo por aficion... Si decilo... Yo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... ¿Cómo? No puedo... No puedo... No puedo... Nada... No puedo hacer... Llegar... Llegar... No puedo hacer... No puedo hacer... Está bueno bro... Está bueno... Si... A la próxima... Arreglamos jugar bien... Entramos todo... Y... Hacemos una transmisión... Una transmisión... Que ahorita... Estoy transmitiendo 48 FPS... Si... Se te baja... No te crea... No te crea... Que te llegan... Que te volteas... Lo que... Lo que si no puedo transmitir... De ahí es el... 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 No... Eso te... Te consume... Te consume... Te consume... Todos los recursos... Si... Gracias... Yo... El... Yo me di cuenta... Quería... 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 ¿Puedes poner algo... Para aparecer por ahí... Porque no quiero aparecer... A la luna del norte... Acá lo voy a poner... Me voy a poner un auto... Acabo de ver a uno... Acabo de ver a uno... Acabo de ver a uno... A 30 metros... Ahí está... Ahí está... Gracias... Gracias... Mi nombre... Twitch... Es el canal que tengo... De... Twitch... De Discord... Es una rueda de Twitch... ¿Te lo emitís mucho en Twitch? Eh... Pues tío... Solo... Y... No han transmitido mucho... Pero... Bueno... Pues tío... No soy profesional... Lo hago por afición... Y... Bueno... Buenas tardes... Este juego va a abrir... La clon... La clon... Una vez que lo cerrar... El juego va a abrir... De nuevo... Está romando... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Yo... Yo te digo algo... Del juego... Este... Es que no tiene buena anti-aliación... Sigo viendo... Tengo un alto todo... Y... Sigo... Bordes de sierra... Ah... Si... Yo también quería empezar en Twitch... Para boludear... ¿Viste? Yo empecé... Yo empecé con otra máquina... Más... 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 Más simple... Que es este... Era... Séptima generación... ...Nos... Séptima generación... o séptima generación... Otro... En su momento... O no! Si... Fue un dopamine... El spreco no dice nada... Resolvamos... Ciento! Uh... No! Ahí lo puse abajo Ahí está en la trinchera Ahí están en la trinchera que está cerca del respawn Yo sé que el juego lo optimizaron bastante porque antes mandaban Ahorita estoy transmitiendo en 720 A 48 FPS ¿Salimos ahí en la transmisión? Eh... sí ¿Y hablando y todo? ¿Cómo? ¿Y hablando y todo? ¿Se escucha la voz? Sí, sí, claro ¡La madre! Ahí está cerca del respawn Sin su permiso Hola amigo de... ¿Cómo se llama el coso? Hola, Switch Hola amigo de Switch Me dicen a Cobra O sea, retransmito... Hay que tener respawn, ¿eh? Sí, sí, está lleno Me dicen a Cobra Che, Cobra, después tienes que pasar el... ¿Debo ver esta transmisión? ¿Cómo es eso? La repetición de esta transmisión de la Cobra Sí, bueno en Twitch se graba por 15 días creo En Facebook se mantiene grabado hasta 4 horas Y YouTube sí se mantiene completamente, ¿no? Nada Para verla Así se la va a trompar de compas Puche, pero... Van a dar... Voy a darle a este Nada 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 Uy, gente, gente Sí, 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 sí Pero espera que tengo... Gente, baja la colina Gente, baja la colina Se activa Un amigo Un amigo me mató con grana No sé si... No sé quién era Estoy matando a Alemania acá Pero... Estoy... Estoy... Oye, rompieron el punto respawn, ¿no? A mí no entiendo porque... Ahí lo pongo, ¿eh? No... Hay gente, gente, gente Gente, gente, gente Gente, gente, gente Ese es nuestro, me parece, ¿eh? Un segundo, ¿no quiero? No En el... En el... No vengo, no vengo Tras de un árbol roto Ahí están Vienen más, vienen más, vienen más Vienen más, vienen más Sí, yo voy a empezar a jugar al tichu ¿Sí? Sí Sí Hay gente ahí, arriba en la colina Ah, y sale el maestro y le damos Yo me lo baje porque es gratis Sí 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 ¿What? demonios hay gente ahí en los arbustos voy a poner un respawn más cerca me están disparando no sé de dónde están atrás de ustedes si ¿puedo capturar el punto de minas? hay un par de configuraciones para que pueda solo en suministro la cajita tiene municiones quédate ahí y yo te digo cuántos fp se me va al lado tuyo dale a cuantos te va acá cuáles son las milicias las cajitas tipo drogas son de balas acá acá estoy y si quiero balas de 45 45 si 33 gente si quiero balas de bazooka tenés que ir a pegar suministros creo que ahí te las dan yo pensaba que tenés que hacer esto y esto para acá para que te mejores 42 40 acá arriba a ver vení no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo me acerco una caja de suministros no entiendo la F no sé yo nunca he cargado nada nunca me quedé sin balas nunca me quedé sin balas nunca me quedé sin balas hay que ir a la caja de municiones no entiendo es suministros no no suministros probad con suministros porque me parece que también pero me acerco y presiono algo no aparece no me acuerdo O tengo que estar con la ropa en la mano, no sé. No, con municiones tiene que ser. Ah, no sé. Con la caja de municiones. Con la caja que tiene balitas. Yes. Y se mató uno en el carro por frente. Decime. Estamos en test, car. Bajá lo que es la vegetación y las sombras a menos. Si quieren pueden entrar ahorita. ¿Y puedo tener así también? Sí. Pero yo sé que no está atrás de mí, sí. No sé. Le saqué el coso juego, pero igual. A ver. Pociones. Y otra cosa también. Ah, vos tenés la interfaz activada en el juego. La interfaz activada en el juego. Sí, que es la iniciación vertical. No, no. Interfaz. ¿Qué es eso de interfaz? Y tabular. Y te aparece la interfaz de Steam. Sí, lo tengo activado yo. Sí, lo tengo activado yo. Ahí anda, apretá eso. Y anda a dar discusiones, que son discusiones del juego. Y te aparece... Una boludez que es el anti-liasing. Que... Que tenés que copiar, viste, unos comandos. Y lo pegás en el fichero del anti-liasing. Y te lo estabilizan mejor los DFTs. Espera ahí. ¿A dónde está eso? Esperame que te mando directo al frente. Dale. Si no... No mover... Oye... Final line. Can my PC ruin this game? Aspect. Ahí estuvieron. Mira ahí te lo... Ahí te lo mando. ¿Al Discord? Si. Eh... ¿No se mandó? Oye, en verdad está buena joda. Me gusta hacer el pata de la bazooka. Sirve un montón. Ese te estabiliza bocha los DFTs. Toca descargar la alfa de munición. Toca descargar la alfa de munición. Copiamos mal lo que le dice... La bazda anda buenísima la... La bazda anda buenísima la... La bazda. ¿Y a dónde va esa? La bazda. Tenés que ir a usuario. No se... Un surname más APP local. No se vea. Ensaic config... Puede ver la carpeta APP data. ¡AgerP! ¡AgerP! Ahora cierro el archivo. Te da cuenta que lo mejor es flanquear a la gente. Te das la vuelta... Después, y comiense a matar a todos. Si me ves, me puedes levantar atrás de ahí, cerca Tras de un árbol Ahora que te vienen atrás Batito 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 Lo vi, le disparé y no cayó Username Username Batito Batito Hay gente por aquí En... F... Entre F4 y F5 Hay un pata campeando ahí A ver, F... Uy, hijo de puta No, me maté un Franco a tirar No, 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 campean, campean Vamos Campeando, campeando Que me caen, amputéas esto Están campeando, ni idea que campean Bueno, ahí también lo he hecho No, perdón Me puse que estaba haciendo No, ya Sigue mismo patadilla Entre F4 y F5 No, no, no Estoy en el punto, pero ni se mueve el punto No estoy capturando nada Parece que está lleno No, no, es que no ¿Por qué no matamos el pata que nos está campeando ahí, ah? Voy a eso, voy a eso Escucha, en... F... F... F4 y F5 Hay un pata ahí Hay varios, me mató un MG Voy de otro lado para... Para darme la vuelta Usuario, estoy en un usuario, la concha Un shard knife Usuario ¿Todavía no lo encontraste? Un shard knife ¿Que mató? No, no, no Le... La plata no lo encontraste No, no, no Eso tenés que mostrar archivos ocultos Porque si no, no te... No te aparece ¿Cómo era para ver esos archivos ocultos? Poner... Abre ese equipo Vista Elementos ocultos ¿Está tan apuntos bien? Bien No, y el que está... El que nos estaba campeando, Cobra Es... Son hijo de puta Porque teníamos un MG Y... No, no, no Hay uno que estaba a pie Equipo No tiene nada cargado En el punto G Perdón E5 Donde es el respawn del E5 Hay alguien que está campeando en F5 Hay un... Voy a poner un outpost Hay un respawn en... E5 Y en F5 está el camper Está arriba Está arriba y la colina Cuando aparece Y supones de subir El pato te... 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 Te mata cuando un tiro, ¿sabes? Sí Sí Es que encima acá cuando agarrás una bala... Y... Y tenés un rifle Sí, sí Chao No te... Si no te ven Sí Te quedas... Por ejemplo... Estoy en otro planeta Por eso ha aparecido... Ha aparecido al otro punto Ha aparecido al otro punto Cierra un poquito el juego Y lo... Sí, sí Cerra el juego Mirá, y cerra el juego Ah, y hace otra cosa Eh... otra cosa Ah, aquí está en esa carpeta ¿Cómo? ¿Vos estabas en la carpeta ya en AppData? En... Config? No, porque no lo abierto No, porque no lo abierto Je... Bueno... Je... Que bueno... Je... Caramba, que no lo encuentro Estoy en C Usuario Y mi coso Te voy a jugar a eso Esta... Está tratando... Y que yo también Yo... Tendría que tener... En... Menos FPS que él No... Y me corre a más FPS Tengo el alto Con el alto Salgo las sombras y... El... Detalle de las... Árboles Tan... 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 Ni... Tan... Te lo puedo creer Lo tenía enfrente Creo... creo que le di un beso jajaja porque no vamos juntos para matar a esos campers que cochina le dice el otro jajaja yo estoy yendo para allá eh voy a poner un outpost acá muchachos el lugar... volvamos atrás porque mirá están capturando el último de allá uy la puta madre voy a romper el outpost lugar estratégico estamos yo estoy en el otro lado en el terreno de enemigo la otra vez lo vi y ahora estoy perdido como en otro planet yo estoy en el terreno de enemigo ¿encontraste app data? no he podido está oculto anda encima claro no puedo mostrar los archivos ocultos pon windows R y pon porcentaje app data también también este es el formato directo para que no busques app si pone... entra chrome y pon... porcentaje app data porcentaje y te va a salir ahí los foros cual es el texto exacto no me acuerdo mucho pero... a mitad es ese... porcentaje app data porcentaje porcentaje ahora... cual es el juego? HLL high life? oh no... hell... hell let loose el auto pips estoy perdiendo ah pero no claro tengo que mostrar el archivo oculto 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 que juli que juli a ver... si no... equipo así aca equipo donde dice vista herramientas de unidad vista donde dice lugar selección posiedades no? no no este equipo eh... si elementos ocultos clic en vista y te tiene que aparecer tensiones en un archivo elementos ocultos estoy buscando su punto de respawn de estos... cretinos en el centro panel de navegación para... a ver si te puedo mandar una foto te puedo dar una foto a ver... una captura a ver... creo que lo mejor es avanzar por un lado y buscar sus puntos de respawn para reventarlo batatita mirá la foto que te mandé la captura ajá la vi ahí en tu foto pero acá no aparece así si elemento oculto ahí está si no panel de control vas a panel de control si, si ahí está elemento oculto puse coche ahora sí ahí tendría que aparecer todo no? no, no puedo pasar esa foto no he empezado ese que es... ahí sí tomamos otra vez overclock si, porque a vos te tendrás que dar una foto si, porque a vos te tendrás que dar una foto ¿eh? sabes que es algo como... es algo como... no es... LULI están en 30 ah, pepe data en 30 en tu posición en 30 en un bosquecito en 30 en tu posición en 30 en tu posición no, que están... están... para 30 en el low en el low hay un parterza window editor? no, arruino bol... le salía en el punto donde está antes no, arruino no, no no, no, no vea vea claro Dios Ahora Escuchen, los alemanes creo que tienen su punto de respawn Tengo que crear un bloc de nota, ¿no? No, no ¿Eh? No, no ¿Qué querés, gatito? Aguantame, lo digo, que te va a abrir la puerta que gaste de mierda Mirá, ahí me andan 60 a este PC ¡Pum! Puto bochelo, ahí lo matamos Acá hay un fusilero de ellos, ¿eh? Un asalto de ellos Tenemos un camper, ¿eh? Escuchá... ¡Acá, acá! ¡Atrás! En el respawn, ¿eh? A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Atrás de la trinchera Es a tu derecha, boludo Al otro lado, al otro lado Al izquierda, ahí No, no, no Al otro lado, atrás tuyo Sí, bueno, pero si levanto la cabeza, me... Ahí, hacia ese lado Sí, ya sé que estás... Lo escucho cargar y todo Ahí está, apareció No te puedo creer, boludo Lo vi todo Uy, te hicieron perder Sí, una MG de 42 Esa, esa me... No... Yo soy... Y tenemos la mitad del otro equipo Arriba El SCAR y no pueden tomar la otra Estoy... Estoy... Esperando que llegaran a esos... Por el fin ¿Por qué no nos sentamos? Hacemos algo más estratégico ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos sentamos? Sí, sí Yo estoy yendo para... Con el estudio, están cambiando duro Pero... Yo, mira, voy desde el... ¿Qué vendría? Estamos perdiendo acá el punto... Sí, estoy yendo para... Estoy yendo para avanzar, ¿qué? ¿Qué te ves? Desde el este Me mataron ¿A dónde está? Está desde el este Calcularle en 90 ¿90 es? Vaya Sí, puede ser Sí, rica Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Perdimos el punto... Avanzado aquí Voy a poner un Opus ¿Qué tal? Los Camper van joder duro ¿Qué es que los busco? Por acá... Aparecen aliados y paran muriendo ¿Qué es que los busca el patador en el encuentro? Tiene que quedar atiche Hele te anhelado el People ¿Mandás toro? Tiene que grabar la captura Tiene que grabar la captura Bendito Camper Hay me llevó... Ahí lo debo Unогundito Puso en un puzzle A ver Claro, ahí Si querés guardarle los espacios Y guardarlo como Claro, y guardarlo como ¿Cómo se llama? Solo lectura Propiedades Para que no te lo modifique el juego Aunque A mi no me lo modificó Pero por ahí te lo puedes Y otra cosa, anda A gamer user settings Guardo Lo guardo yo Fíjate que Ahí te mando una foto Pero guardo Antes sí que le pongo Solo lectura En solo lectura Exacto Yo ahí te mando una captura En propiedades, ¿no? Del archivo Seguridad Solo lectura Ahí está Atributos Solo lectura A picar A sentar Y ahora Y ahora, viste Abajo hay un archivo que se llama Gamer user settings En el mismo terapero donde está el otro Fíjate que lo tengas como en la foto que te mandé El disco ¿Mister Habanero es del grupo o quién es? No Mister Habanero creo que es del grupo Ehh, acá estamos ¿Cómo lo tienen todos así? ¿Quién están jugando? ¿Por qué? Maestrulli y Y Batatita está configurando el juego Y también ponerlo como lo tengo yo Y guardarlo como solo a lectura Todo lo mismo De abajo nomás ¿Qué para qué? ¿Liberar la memoria o qué? No, es para estabilizar los FPS En teoría tiene que andar joya porque a mí me ha andado Para él explotar el combo Me nota que me estén al RAIS Creo que Los parámetros no los toco Solamente los Claro Claro Ahí hice todo Ahí dentro Ahí dentro A ver qué onda Y ahí yo tendrías que ver ¿Cómo? Tendrías que ver un cambio Yo lo anoté al top 50, 40, 40, 40 FPS La mayoría del tiempo Que es una fluidez muy ¿Qué onda por eso? No vi estos patas Yo no los veo ¿Cómo rezar? Si no, explotar algo Siguen perdiendo El punto Atrás, atrás no viene Están todos mirando para adelante Si no, no me llamo de tambor Yo pego una formateada Y a la voz No hay igual No, si es una boluda Si eso después le quitar Tienen que Que quedar como si no Bueno No, no deberían Son ficheros del juego No es nada ilegal ¿En qué está el video ¿Dónde está? Pandería, división Si Yo estoy intentando entrar Pero va Lo encontré Lo encontré al hijo ¿Dónde está? Estábamos acá No hay una vez Si no toman SCAR Ahora tenemos que volver Para SCAR Si los otros No hay una compañía Ahí se está disculpando No hay una No hay una transición No hay nada que ver Se ha morido Papá Si estamos en Somos Ah Madre, con cien jugadores, bueno, están llenos de teléfono Tenemos que capturar yo al otro servidor pronto, porque quedan 30 minutos El otro punto Si, si Encontré gente, si alguien me ayuda ¿Dónde? Estoy entre el punto del F Ahí te veo En la raya del F6 Está con el Mastrulli F6 No, 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 escúchame Entre el cuadrante F y G Y el 5 y 6 F y G y 5 y 6 hay un cruce Los cuadrantes Si, están pasando SCAR Si, ahí He encontrado a todos los camperos Me acabo de bajar a uno Yo, 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 yo Voy a tratar de llegar Lo bueno es que acá en el menú está 60 clavados Si, más difícil 59 Oh, oh Me anda en 11 Encontré su escapamento Oye, si le tiro bazookas lo reviento No, no, pasale por al lado Pasale por al lado y se rompe solo Si, pero Encontré su escapamento, tiene su escapamento De respawn Si, si pasas por al lado Se rompe solo Con granadas y eso Creo que no se rompa No, voy a esperar a que pase y los voy a ir matando Si, de que lado estaban? Al Chunky Su respawn está entre el FG Y 5 y 6 En ese cruce F6 Ahí está FG y 5 y 6 FG y 5 y 6 FG y 5 y 6 En ese cruce ¿Vos dijiste que me acorazado? Que verga boludo, 51 lado shanky antes Por que todos me van a ver acá boludo Create una patrulla si entramos Ah no, se puede jugar así No Camino contra Contra las cuerdas Yo te diré que esperes ahí Espero o avanzo suelto para romper su Su ¿Vos lo ves bien para avanzar? Estoy a 50 metros Entrale Si tenés confianza mandale Pero no me ayudan ustedes ¿Puedes marcar donde te dije? Estoy del otro punto Del otro lado Estoy yendo hacia tu posición Lo veo así, clarísimo O sea, a quien aparezca lo mato Cada vez que aparezca uno lo mato Pero... Yo estoy tratando de llegar a tu punto Fijate en el mapa A medio kilómetro A medio kilómetro Quiento Por ahora 40 Corro su punto y lo cierro Cuatro Corre y lo cierro, eh Voy, 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 voy Si querés, empecé a cerrar ¿Quién eres tú, precios? Sí Te dije, te dije Que estaba como a medio kilómetro Bueno, mejor llega, a ver Llega y te pones aquí lo estaba ¿Qué te iba a decir, Batatita? Después hay un programa que es para alguien ¿Quién es el que marca? ¿Quién es el capitán? Choc ¿Por qué no marcas el punto que te digo? Porque no tengo visiones Ah, no tengo visiones ¿Quién nos ponemos aquí? ¿Nos ponemos aquí? Chico, vamos a cambiar mi equipo Un poco más abierto Anda para atrás mío Tienes que subir la colina Ah, ahí está detrás mío Cambia de equipo, 14 minutos recién puedo cambiarme de equipo Te das cuenta ¿Qué estás? ¿De shanky? De alemán Eje, vamos a matar a Batatita ¿Qué? ¿Puedes poner algo por ahí para aparecer? Yo no puedo No puedo, yo soy este Lo veo, lo veo Te sigo como ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Ahí está, ahí está No, 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 no No, no, no ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Está campeando Nuestro lío está campeando Este dolor también está campeando el punto ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿O lado del tanque? Creo que voy a cerrar el punto, eh ¿Lo cierro o desblo para cambiarle más? Yo tengo gente de atrás Para tener que cerrarlo ¿Lo cierro? Es imposible llegar sin que me maten y... Ah, ¿puedo estar al norte? Ya sé dónde están. Lo cerraste. Te voy a buscar. Voy a cerrar el punto, voy a cerrar el punto, voy a cerrar el punto. ¿Qué? ¿Y te anda un poco mejor o no? En el momento estamos a 40 y pico de PPS, pero... No sé, estamos en distintos puntos. ¿Me acerco en los cierros? Sí. Ya, ya lo cerré, lo cerré. Ahí está. Estás en el medio. Atrás. Lado este. Había un hijo de PPS que rompe la UPS. Lo cerré, cerré el punto, cerré el punto. Tengo uno acá corriendo delante mío. Lo cerré, lo cerré, pero por acá está el aliado. ¡Maldito! ¡Maldito! Yo necesito encontrar un suministro. Yo necesito encontrar un suministro. Bueno, gente. ¿Vos moriste? Falta demasiado y el juego no avanza aún. No, sí. Ah, 55 FPS en esta posición. Maté a uno recién. No pueden cambiar el... 60. ¿Quién es Dan y el maestro Lee? ¿El maestro Lee? El maestro Lee. No, el maestro. El maestro de maestros. Nuestro compa. ¿Quién es aquí? ¿Aquí? ¿Tú gano con nosotros? ¿Tú gano con nosotros? ¿Tú gano en el Discord? No. Bueno. Sí. ¿Ustedes por una casita? ¿Una piedra grande? Vamos juntos. No le den información. No le den información a este hijo de perra. Vamos juntos. Vamos juntos. Quiero ver a ver si los FPS me andan igual que ustedes, boludo. Mira, yo estoy en 50 FPS. Yo estoy en 60 por eso, te digo. ¡Ey! ¿Pero te anda mejor que antes? No sé, boludo. Estoy en un lugar que no hay gente. Cuando me acerque a la gente te digo. No hay batería mejor dicho. Igual... Cuando tengo que estar en la zona para que... Eh, estamos capturando, estamos capturando. Si, si, si. De hecho pongo outpost. Eh, no puedo poner, no puedo poner. No podré. Si está muy cerca de otro, no... Si, 100 segundos. Voy a tener que... Uy, escucho a Alemania por todo lado. ¿Eso a Alemania? Esta llena no te pudiste cambiar, ¿no? Acá le vuelo la cabeza a uno. A ver si puedo. A mi no. Le vuelo la cabeza a uno. A ver si. 70 segundos. Un minuto. Bien, 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 bien. Ah, lo que sí se me acomodó. En calidad de sombra media. Y calidad de vegetación media. Si. Eso, eso sí o sí. Eh, tiene que estar en bajo porque todavía no... Ok. Si, yo también lo tengo. Esos dos. Os pones. Si, yo también, rodita. Sigue, anda bastante bien, boludo. 2x3 baja 36, 35 pero... después subo a 40, 41. 45, 50, 30. Pásame quiero cambiar para el lado de ustedes A ver si puedo Y a mi antes me andaban 5 FPS Y es jugable bro, jugable Te digo, yo con 30 que estaba jugando y sin mirar los FPS Yo pensé que me estaba espectacular bro, me sentí agarro Jajaja Si, no me puedo cambiar aquí Viste que el que le haces ¿Alguien está cerca a mi? Estoy llegando para el carro Vivo 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 Salí Está lindo Este mapa tiene demasiados árboles Te tira toda la... No creo que se puede hacer eso Te come RAM Video Te come video Pero para mi fue el cambio que le hicieron De la primera actualización a la segunda Es buenísimo Cambié todo, no, pusié todo en alto Jajaja Repofiado Ah, para comodo Vivo Si, vale, eso es para sombras y cosas Vamos a tenerlo en mail Ah, pero andá a la carpeta y sacale a... Set, un set Puso el config Cambiale... Solo lectura No lo pongas en solo lectura Si podés cambiar 2P Si Creo que es más manito Manito Manito, no me hagas por manito ¿Dónde? 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 Maestrole, maestrole hijo de... Me está disparando ¿Maestrole es? Si Si Maestrole ¿Está en el team o es que? No, el Maestrole está en el team No, pero no está en Discord Entonces, ¿qué hicieron ustedes? ¿Este es el mapa peor optimizado o no? El peor optimizado para mí es... Eh... Es... Es... Ah... Salmadín Dumont Salmadín Dumont Salmadín Dumont Dumont Salmadín Dumont Para mí Pero... No sé... Este para mí ahora me anda re... Este para mí ahora me anda re... ¿Qué están tomando atrás? ¿He? No, no, no... No, no, no No, 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 no... No, 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 no... Hmm... You're sending it to us... You should have been able to... I should have, I should have been able to... You should have be able to... PINCHE CABRON Este de GTV le voy a doblar la cabeza a uno Creo que era yo Creo que si Dice cambiar de equipo 2 el M Es buenísimo tener un poquito de lag porque te pegan un balazo y zafo Jaja de burro 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 Stroke Jaja de burro Jaja de burro Bueno la podíamos dar una vuelta a la partida Debo hacer banco La teníamos re pesada ¿Viste que nos tomaban? Bueno Acá donde están todos los enemigos, 26 HP Pero están todos No sé si le di No sé si le di, pero Tiene pregunta, ¿Alguno sabe a la placa de video con este oro? ¿Qué? A la placa de video ¿Qué tiene? ¿Cómo se le hace Overclock? ¿Qué tenés? ¿Ryzen? AMD, digo AMD Sí, para... Bueno, es otra persona A ver... Sí Sí, sí tengo... H80i Baja, no sé por qué no se ven ponidas las mira Y... Dejo... Para lo que les... Para lo que les... Lo que les dice Es una fuente de 70 Reales Y el micro no pasa de 30 a... De 7 grados A 4.8 Pero la placa la quiero... Todos los otros juegos los corro a más de... De 180... 150 ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? Ah, cierto que yo le subí la gráfica Acordate de sacarle sombra Medio, niquera Y vegetación Calidad de sombra, ¿no? Sombras y vegetación A qué carajo, ahí está Pero la placa de video, ¿alguno sabe? ¿Qué le tengo que tocar? ¿Cómo? Para hacerle overclock a la placa de video No sé, yo tengo un Ryzen Mirá, estoy con Ryzen Un RX 480 ¿Cataliz? ¿Tienes vos? No Ahí No, pero el software Ah, el software es... Pasa, tengo que tocarle un par de acción ahí, depende Tengo un peligro Yo le quise hacer con el mío Y... haciendo... Y... haciendo... Bird match No me andaba bien Al momento eso me empezó a disfrutar de la disputa de la guerra Jeje... ¿Qué pasaste? Ah... Eh... Si... Se le hace de a poco, veis Claro Con otro por acá Otro slot por acá Hasta que... El otro está muy lejos Dale Lo que le quiero hacer, si... Para dejarla como la... Porque la mía es la 480 Y es... Y... Y... Y viene un... Un... Un archivito Que hay que cambiarle Para compartirla en... En... En 580 En la 580 Joder Es como un overclock Le hacen... Pero... Para consumir un poco más No, no, no... I am... I am alive I am alive I am alive Yo la R9 Tengo la R9 280 Que viene... Overclockada, viste Pero es la lave, no? La... La RTX... De ASUS Viene overclockada como Y a este R9 Le quiero, viste Subir un poco Me mató Me mató un tanque Tenemos en la colina ¿Dónde va? Eh... ¿Ves mi cadáver? Tiene que haber una cadávera roja en el... No, no lo veo No alcancé a ver la posición Busco los campers Ah, maldita sí Voy a acabar con el Mastruli Mastruli, te voy a disparar, ¿vale? Así... Te vas al médico Y nos vamos a destapar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Vuelve, vuelve Vuelve ¿Por qué dijiste que me iban a matar este? Yo le digo En G5 y G6 Ahí están toda la infantería Todos los soldados nuestros Los alemanes están de este lado En G5 y G6 Sí Ay, no lo vi Cuidado que hay una MG40 ahí Hay uno con una barca, está matando Aquí está Un parca Vuelve Vuelve Vuelve, está cerca el de la MG Ah, arriba de las... De las montañitas De las piedras Aja, vuelve Usted está cerca de esa MG Vuelve 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 Dale ledre, echa la ledre Echa la ledre Vuelve Vuelve El que te mató a vos, había uno que me mató a mí y había otro que me mató en un árbol ¿Siguen vivos ahí? ¿Cobra? Sí, sí, sigo vivo, pero si tienen lo que haga un pata que está escondido Voy a poner nuestro punto en G7 ¡Locos! Casi lo mato, casi disparo la bazooka en una Tenemos que flanquearlos Hay que defender, quedan 12 minutos de partida y así defendemos Sí, defendemos acá Nos unimos para hacer de nuevo ahí con bazooka para... ¡Ah! ¡Ah, es mono, matame! ¡¿Puedo matar?! ¡Maldito de puta! A ver acá ¡Maldito de puta! ¡Maldito de puta! ¿Quién me mató? Yo ¿Por qué me mataste? ¿Quién? ¿Quién es quién? ¡Maldito de puta! 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 Puede ser la memoria también que la tenga todo... Tengo tanta memoria puesta que... 4 load de memoria y la distinta frecuencia... ¡Maldito de puta! Yo creo que con las dos altas de... Las dos de frecuencia alta... Llegás a 16 Gb... Ehhh... No... Porque la dos de 4... Hace el 8... Y son la de 1033... Y tengo una de 4 de... 1.800 y pico... Y la otra de 1.600... Y saca las dos de 4... Y... Y ya dejó 12 Gb... Y ya dejó 12 Gb... Y le dejó 12 Gb... Y le dejó 12 Gb... Y si... Porque este procedo trabaja... Bien a... 1866... 1866... Y el TX es un buen procesador, eh... Pero no tenés caída... 30 FPS vos... Todo el tiempo 40... Ehhh... Si no... Lo tengo cuando está muy cargado... Bueno... O sea... Tenía 30... 35... 32... Pero tiene que estar muy... Muy lleno... Porque... Hay veces que... No lo entiendo... Es la optimista... Y el Anti-Aleasi... Suavizado de borde... Lo tengo en alto... Efectos en alto... Trazado en alto... Procesado en alto... S-S-A-A-O... En alto... Se ven... Vamos... Tomamos... No... ¿A cuánto te anda? ¿A cuánto te anda? A 50 FPS... Ah... ¿Todo el tiempo? Si... O sea... Entre 45... Calidad de textura alto... Calidad de sombra medio... Y después... Y... Modo de pantalla completa... Modo de pantalla completa... Modo de pantalla completa... Pantalla completa... Bien... ¿Y escala resolución o cuánto lo tenés? En ciento... Cien por ciento... La subida siempre se encuentra... Viste... Para que se vea un poco... Mejor los árboles... En cuanto a veces que se ve... Y... Me come... La dejé en cien por ciento... Porque eso renderiza más bien... Me come más shader... Creo... Y capaz que... Capaz que tiene un poco de... ¿Cómo se llama? Tiene un poco de... ¿Cómo se llama? Aunque no debería... Aunque no debería... No deberías... No deberías... Y en 4.3 ya... Quizás para mí son las memorias... Trabaja muy poca frecuencia... ¿Quién? Yo le quitarías a dos de 1.330... ¿Sacás bien? La vende... La vende a la boca... ¿Qué? ¿Te venden una de 8? Mira... En... En... En teoría... Tengo que dar la plata al vago... Para que me la traigan... El mes que viene recién día... En septiembre... Pero como... No sé qué hacer... Tengo que vender esta también... Tengo una plata por una cosa... Y no quiero gastar la plata al pedo... Claro... Sí... Porque me gasto 18.000 pesos... Y después tengo que recuperar la plata... No olvidate... No... Tengo que hacer una buena inversión... Para olvidarte... Ya unos 3... 4 años... Sí... Y aparte... Estoy viendo que el dólar... Se está haciendo la mierda... Y... Ah... Y después de la elección... Y agarrate... Sí... Tengo que aprovechar... Teniendo la plata... Quiero aprovechar... En total... Después la recupero... Puedo... Voy a limpiar la plata... Drogas... Ah... Adelantado... Chii... Mahani... Mahani... Para comprar... Jajaja... Regulia... Estoy esperando que alguien se asume a la ventana... Para reventarlo... Maestro Uli... ¿A cuánto te corre... Eh... 38 ahora... 39... Y... ¿Qué... ¿Qué componente tienes? Ah... ¿Qué componente? Tengo un... Una... RX... 570... ¡Ey! Juan... Y la... ¿Y el procesador? El micro... Eh... Primero compré el micro... No pensé que me iba a comprar... Una tremenda... O sea... Tanta... Gráfica... Encontré... El... Atron... El... 2000... 2000G... Eh... La cae con el micro procesador... Uh... Tené... Cuello... Pero te andas mejor que a mi... Jajaja... Esto de los componentes... ¿Qué componente es eso? Y la 470... Eh... La 7... La 570... Eh... No tiene el mismo... No anda como el 480... O lo que se llama... Vieja la 480... Eh... Es un poquito mejor... Tiene... Pero... Tiene... Cuello de botella con el micro... Eh... Bueno... Pero el lo mueve a 30 y pico... No me he fijado en internet... Eh... Me he fijado en internet... Que lo prueban así lo hago... Y... No hace... Cuello de botella con el micro... A ver... Ahora te digo cuánto está trabajando... Y lo... Y lo... El... El... El setup del juego... ¿Cuánto lo tiene? Una configuración del juego... ¡Vamos! 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 Los tengo en alta... Las texturas las tengo en alta... Suavizado de borde en alto... Me calidad las sombras media... Eh... Lo efecto en bajo... Distancia de trazado en alto... Y lo otro me... Distancia de trazado en alto... Y... Distancia de trazado en alto... Y... Distancia de trazado en alto... Y... Uy... La puta madre... Y... Qué raro... Es el 1080... En 1080... Sí... Ya les voy a pasar un programa... Que un chabón dijo que... Que le dio resultado... Porque es como que te limpia la... Memoria de... Creo... No lo entendí bien... yo vi un tutorial viste en internet que es del juego está en el foro del juego que es para bustear los fps y el chaval se bajó un software que es para limpiar la memoria de vídeos si si tengo un poco de cuidado o sea me está trabajando 80 el microprocesador y la gráfica 50 y algo si tendría que estar trabajando mucho más la placa siempre Sí, siempre. No, sí, la cagué con el... ¿A cuánto lo tenía procesado? ¿A 100%? Casi 90, 80. 80. Y la placa en 50, o sea, al... A 60. Yo no tengo... Ay, me levantaron, no me di cuenta. Quedan dos minutos a terminar la partida. Y... Mira, tengo la placa. Igual me anda 48, 49. Claro, te anda bien. Te anda bien, sí. Yo, mira, la placa me anda... El micro en 46%. Y la placa en 83%. Perfecto. Ah, claro, sí. La temperatura en 64% de la placa. Y el micro en 45. Yo le he mandado a Fruta, igual le he hecho experimentos. Con la compu. Es que hay veces que... Por ejemplo, en las placas, ¿ustedes limpiaron los shaders? Ustedes que tienen... Vos vas, viste a... En AMD, por ejemplo, yo en AR9... Voy a configuración, en el panel de control. Y hay una opción que dice limpiar shaders. O sea, no me acuerdo cómo se llama. La hora es que... Paras de los shaders y te queda libre. Como limpiar un poco de memoria. A ver, mira, fijar eso. Ya cerra el juego también, porque ya termina. Sí, yo... Mate a 35, morí 43. Bueno, yo mate a 10, hijo de puta, morí 31. Che, ¿en dónde quité que era para limpiar eso? Vas a... ¿Viste en el panel de control? Ajá. ¿Viste que es de la NVIDIA? Ah, vos tenés NVIDIA, güero. No, yo tengo AMD, digo. Ah, yo tengo AMD. Bueno, a... Configuración de juego. Configuración global. Overdrive. Global. Supervisión de retenimiento. Overdrive. ¿Cómo está eso? ¿Viste donde dice reestablecer? Sí. Listo. Ah, hace click ahí y dice memoria caché. Mañana te vas a conectar. No se lo necesitaba o no jugaba gustaba, pero de hecho creo que deberíamos jugar un poco más juntos. Estábamos así diciendo las cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que estamos en lo último casi. Claro. Sí, mañana... ¡Oh, güey! Esto es con la computadora, que se descargan algo, que no se descarguen. Este es el barco abajo. Bueno, listo. Mañana, mañana arreglamos ya. Y la carga de trabajo GPU, ¿cuánto la tenés? Tienes que la tenés, carga de trabajo. ¡Chau! ¡Chau! Voy a jugar un rodito de acá. Hablamos, gente. Vale. ¿Cómo me decías? La carga de trabajo. La carga de trabajo. Es donde... Es donde...